De nuevo, Mabel, agradecerte muchísimo que hayas aceptado esa invitación a estar con nosotros el día de hoy aquí en la Universidad Autónoma de Occidente y creo que es una invitación que hace parte de un ejercicio y quizás de la continuación de una conversación que ya llevamos sosteniendo desde hace varios meses en los que el Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación nos viene acompañando como aliado estratégico en ese proceso de reflexión de lo que debería ser esa apuesta institucional para el marco de una política que nos permita trascender desde lo que venimos haciendo en materia de CTI a nivel de impacto desde unas dimensiones de política que efectivamente nos logren proyectar lo que debería ser esa universidad que como nosotros nos hemos declarado queremos ser esa universidad de docencia e investigación hacia el 2030 pero además con un sentido bien particular y es una universidad que se declara también de y para la comunidad y eso también nos pone en un escenario muy importante de reflexión de lo que debería ser obviamente este rol de las universidades y en este caso nuestro para contribuir de la CTI a la transformación del territorio desde diferentes lugares entonces de verdad muy contento de que estés aquí Mabel y no sé si de pronto para arrancar así un poco en confianza nos puedas contar un poco de tu rol y el rol que juega el mismo Observatorio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el país Gracias Jesús David, buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación, es un gusto estar en la universidad y pues esta es una parte de la conversación que venimos realizando, desarrollando durante los últimos meses para introducir, bueno pues soy Mabel Ayure, en este momento líder de Política Científica y Relaciones Internacionales del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología acompaño los procesos de revisión, seguimiento y análisis e incluso formulación de instrumentos de política pública o institucional que promueven el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación a nivel territorial y pues nacional actualmente lidero el ejercicio de desarrollo cartográfico de la red STEMLATAM que observa 44 iniciativas de territorios STEM o STEM o STEMMAS en 7 países de Latinoamérica sobre el observatorio, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología es una organización público-privada que funciona dentro del derecho privado, tiene una junta directiva presidida por el Ministerio de Ciencia y fue consolidado en el año 1991. El observatorio viene acompañando procesos de medición nacional específicamente respecto a la inversión que se hace para actividades de ciencia y tecnología y específicamente de I+.D. El observatorio genera un informe anual de indicadores que resumen el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país y reporta la información oficial de Colombia hacia la OCDE y hacia RICID que es la agencia iberoamericana que reúne los indicadores de ciencia y tecnología. Supermal, muchísimas gracias. Un papel fundamental el que cumple el Observatorio de Ciencia y Tecnología en el país y de pronto vinculándolo un poco con ese rol fundamental. Y lo hablamos hoy en la mañana en la charla abierta que teníamos aquí en la universidad. Si nos estuviéramos planteando desde esos desafíos de ciencia, tecnología e innovación, ¿cómo ves tú la dinámica y lo que han podido observar a lo largo de todos estos años cuando empiezan a comparar todos estos datos alrededor de lo que es Acti, de lo que es I+.D. y lo que gira alrededor de las inversiones, no solamente de las inversiones, sino también lo que son los resultados mismos del ejercicio. ¿Cómo vas planteando o van encontrando esos desafíos que tenemos como sociedad colombiana? Pero en especial, ¿cómo nos ves a las instituciones de educación superior en ese juego, de aportar al Sistema Nacional de CTI? Uno de los aspectos relevantes que hemos observado en los últimos tres años en el ejercicio de medición de inversión, pero además en el ejercicio de observación de otros indicadores como el Índice Departamental de Innovación, como la generación de capacidades para la investigación, para la ciencia, tecnología e investigación, incluso para la apropiación, es que en el país y particularmente en las universidades, tenemos una capacidad muy robusta para generación de conocimiento, para desarrollo de actividades de investigación. Pero vemos efectivamente que en el Ecosistema Nacional de Innovación, ese conocimiento no se transfiere de la misma manera robusta a otros sectores y a otros actores. Esto quiere decir que el conocimiento que las universidades están produciendo en realidad no se está movilizando como se desearía hacia, por ejemplo, actores del sector gubernamental, actores del sector productivo, privado o incluso productivo público. Genial. Y ahí tocas un tema que me parece fundamental y es el rol de las universidades como un actor que conecta con los diferentes actores del, si quiere, la cuádruple hélice, considerando que además estamos en un contexto ambiental también bastante importante. Pero desde esa perspectiva no crees que, y nos lo hemos planteado en algunas reuniones de trabajo, bajo el pensarnos desde CTI a nivel de país y centralización, o pensando como en que un país homogéneo con tantas diferencias y bajo los planteamientos ahora del gobierno nacional del trabajo desde las regiones, ¿tú cómo ves que podría funcionar ese trabajo de regionalización y esa perspectiva regional para el desarrollo de la CTI? Lo que vemos cada vez más es que toda la observación que hacemos a las iniciativas de política pública internacionales o incluso las mismas regionales latinoamericanas, incluso las mismas observaciones que hacemos sobre las estrategias de otros departamentos, tienen de positivo y tienen, digamos, de punto de posibilidad y explotación que podemos observarlas y pensar en cómo justamente hacerlas adecuadas a nuestro contexto. Lo que vemos es que las iniciativas territoriales definitivamente tienen que estar muy contextualizadas, que realmente es necesario que conozcamos a fondo las características de nuestros territorios para poder realizar, desarrollar, proponer, ejecutar iniciativas de política pública, de estrategias institucionales desde las instituciones de educación superior que realmente contribuyan, respondan a las características del territorio. Y si esto es posible, es que se hace posible que esas estrategias territoriales se combinen, se articulen. Genial. Y porque ahí tocamos otro elemento clave que mencionabas ahora y es el tema de la trascendencia o el impacto de lo que se hace a nivel de actividades de investigación, de desarrollo, de las mismas actas en general. Y en ese lugar del impacto, que siempre ha sido un tema muy provocador, desde el contexto académico, porque normalmente cuando hablamos de impacto nos ubicamos en un lugar. Y puede ser el lugar de la cienciometría, la bibliometría, bueno, de los índices, de los diferentes índices que pueden existir más desde el lugar académico, desde el análisis que vienen haciendo y en el trabajo que vienen haciendo a nivel latinoamericano, también las diferentes mesas de trabajo, cómo van esa trascendencia a uno o dos modelos, o por lo menos un complemento de métricas que también comiencen a volar el impacto de otra orilla. ¿Cómo vas viendo esa dinámica a nivel nacional y por lo menos a nivel latinoamericano? Claro que sí. Una de las maneras de observar el impacto de la investigación es a partir de las contribuciones que hace al conocimiento a nivel epistemológico, que la observamos justamente en los índices, como lo dices tú, en nuestro caso con nuestro sistema nacional de medición. Otra contribución relevante es justamente lo que se hace en innovación, que lo vemos a través del desarrollo de modelos de utilidad, de patentes. Entonces, de pronto en Colombia no tanto, pero tenemos también la figura del secreto industrial y luego está el impacto social. El impacto social que observamos en el tema de percepción, confianza en la ciencia a nivel internacional, cultura científica, incluso cultura científica a nivel latinoamericano, y en Colombia dentro del espectro de la apropiación, en donde consideramos el ejercicio de la apropiación como un ejercicio que se debe desarrollar desde el inicio, incluso previamente, a la priorización de una necesidad de investigación. En el contexto latinoamericano, observamos a partir, por ejemplo, del ejercicio de FOLEC, la importancia que han cobrado las mediciones responsivas, responsables, o como algunos ya lo indican, mediciones transformativas, que observan la trayectoria de las organizaciones, de las instituciones que investigan, de los investigadores mismos. Para no hablar únicamente de indicadores tan duros como los índices, por ejemplo, sino observar las trayectorias y cómo, de distintas maneras, los docentes, los investigadores, responden a necesidades e intereses de sus comunidades. Tocas ahora un tema que me parece supremamente valioso, y lo hemos hablado en algunos de los espacios de trabajo con los grupos de investigación. Por un lado, está la diversidad de formas de hacer ciencia, de hacer investigación, de producir también este conocimiento generado. Debe que aparezca cada vez más en los diferentes circuitos, el tema más fuerte de investigación, creación, creación, otros formatos para desarrollar ciencia, ciencia ciudadana, ahora también vamos a hablar seguramente un poquito sobre ciencia abierta. Pero antes de pasar a ese punto, tojase algo que me llama poderosamente la atención, y tiene que ver con los índices transformativos. Es decir, estamos hablando de los elementos de transformación a los que estamos de alguna manera nosotros llamados como actores a favorecer desde las diferentes dinámicas que en este caso hacemos nosotros desde los grupos de investigación, en general como universidad. En ese tema de transformativo, y bajo la misma apuesta que venía haciendo el gobierno nacional desde hace, no el gobierno, sino el gobierno en general desde hace tiempo, con el libro verde y la apuesta de innovación transformativa y todo ese asunto, ¿cómo has visto desde la lectura que vienen a hacer a ustedes de los impactos y demás en los diferentes índices, sobre todo el índice departamental de innovación y otros tantos que ustedes están hoy día liderando, el verdaderamente empezar a trascender a ese tipo de transformación del territorio para ir a la CTI y qué tanto de verdad estamos transitando esos nuevos índices de transformación? Por ejemplo, en el caso de la apropiación social del conocimiento, la apropiación pone casi que como condición para hacer apropiación social, generar una transformación, y esa es la manera en que podemos hablar de que la ciencia tiene un impacto real en la sociedad. Si lo vemos en el contexto internacional, vemos distintas formas de observar las interacciones y cómo progresa la relación entre la sociedad y la ciencia. Es interesante ver esta apuesta de la Unión Europea que habla de la ciencia con y para la sociedad, que es lo que conecta, por ejemplo, con la ciencia comunitaria, con la ciencia ciudadana. Para el contexto de lo transformativo, hemos observado algunos de los experimentos de innovación transformativa centrados en ejercicios de política pública, por ejemplo, pero hemos trabajado de manera más fuerte en el tema de acercarnos hacia lo que significan las métricas transformativas, las métricas responsables o responsivas, que se acercan a ese concepto de lo transformativo, que están justamente más enfocadas en ver cuál es la incidencia y la relación de la investigación, de las áreas de investigación, las preguntas, si se quiere decir, que tienen las universidades para poder ver sus incidencias en la comunidad específica, tanto a nivel local como a nivel regional y nacional. Es realmente interesante. Yo creo que ahí en el tema de las métricas responsivas, responsables, y empieza a aparecer otra gama de posibilidades de métricas, sin duda hay que involucrarlas dentro de los procesos mismos de medición. Internamente, y tú lo sabes, hemos logrado empezar a conectar varios de esos elementos en los que van a ser nuestros componentes de política y seguramente van a estar presentes en los elementos de agenda de los diferentes grupos de investigación. Pero hay un elemento que marcamos esta mañana de tránsito importante, en más de una diapositiva tú hacías el énfasis, sobre lo que es la forma de hacer ciencia o hacer investigación a partir de la ciencia abierta. Y el concepto tan variado de los cuatro pilares que planteabas esta mañana sobre las mismas declaraciones que se han dado sobre lo que debía ser la aproximación a ciencia abierta. ¿Cómo ves este desafío a nivel país, y sobre todo en los circuitos académicos y demás, para dar ese tránsito a prácticas de ciencia abierta? Pues, como mencionaba esta mañana y a manera de ejemplo, a veces pensamos que el concepto de la ciencia abierta es como un elefante que no sabemos exactamente cómo empezar a morder. El tema de la transición hacia una cultura de la ciencia es que implica una flexibilización cultural, una flexibilización en la manera en que nosotros visionamos las prácticas de investigación. Cuando hablamos de la transición hacia la cultura de ciencia abierta, no solamente hablamos de poner conocimiento en acceso abierto, o no solamente hablamos del desafío de generar infraestructuras de investigación compartidas, de compartir nuestras infraestructuras con otras organizaciones y también hacer uso de infraestructuras de otras organizaciones. Hablamos justamente de abrir, de cierta manera, de forma progresiva, todas las prácticas del ejercicio de la investigación. Y eso implica incluso pensar en decidir con los ciudadanos, con la comunidad, con otros, qué es lo que podemos investigar, qué es lo que en este momento es más relevante o puede tener mayor incidencia, mayor impacto en una comunidad, cercana o no tan cercana. Implica, por supuesto, hacer un ejercicio de flexibilización en torno a que ya no va a ser solamente lo que yo prefiero o priorizo investigar, sino que también implica ejercicios de renuncias, de ceder, de negociar. Y viene más allá de la priorización de que investigamos. Incluye los ejercicios paso a paso del proceso de investigación. ¿Por qué los ciudadanos se implican en ejercicios de ciencia ciudadana tomando datos para análisis de problemas ambientales? Porque es una forma en la que sienten que pueden participar, que pueden generar un impacto, que pueden contribuir y también porque hay muchísima motivación de por medio. ¿Cómo podemos implicar, involucrar, generar la participación de otros actores? Y no solamente tienen que ser actores, entre comillas, comunitarios, sino incluso pares, investigadores de otras áreas de conocimiento, investigadores de otras instituciones, de otras ciudades o de otros lugares. Hablamos de generar prácticas colaborativas que generen justamente redes más fuertes con incidencias específicas y con objetivos muy concretos. ¿Qué significa esto? Esto significa que ir hacia el camino de la ciencia abierta seguramente nos tomará tiempo, seguramente nos tomará varios esfuerzos, pero definitivamente es una necesidad ineludible, es una necesidad que tenemos que abordar y sobre todo es un compromiso que tenemos que tomar ya, no solamente como instituciones, como universidades, sino como actores individuales del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Creo que ese tema es realmente importante, irlo incorporando dentro de las apuestas y yo creo que el tema de, creo que lo declaramos nosotros en el equipo, como esa transición hacia la ciencia abierta. Ese paso hay que darlo, porque sin duda ahí estamos hablando de un elemento que conecta también de una forma potente con dos asuntos que quiero dejar. Uno, el que nuevamente se ratifica la importancia de los diálogos abiertos para la construcción y la co-creación, también con los diferentes actores involucrados del proceso, desde la ciencia, la tecnología y la innovación. A veces pareciera que fuera en un solo lugar los todos poderosos, a través de los cuales luego se dirigen los resultados para beneficiar a un conjunto de personas, cuando realmente el asunto no va por ahí. Eso nos invita nuevamente a cómo las agendas de investigación finalmente deben tener obviamente la lectura del grupo, de sus capacidades, de sus líneas de investigación, pero con un sentido de conexión muy fuerte con dinámica regional nacional y con la oportunidad de tejer con otros actores para hacerlo. Y eso implica hablarse, como lo hemos dicho en algunos momentos, hablar con actores de otra especie, ¿no? Que no es tan fácil, ¿no? Exacto. Y eso yo creo que es un reto bastante grande que tenemos. Pero tocabas algo que yo creo que valdría la pena detenernos un momento, y es cómo luego la ciencia abierta también al involucrar, no solamente al PAR, sino también a diferentes actores de la sociedad, también puede contribuir desde allí a fenómenos de apropiación social del conocimiento. Entonces volvámonos un momentico al tema de apropiación social del conocimiento, porque ese también yo creo que ha sido un tema, hay una política, yo creo que también ha sido un tema bastante, por lo menos, conversado al interior de las instituciones, pero no estoy seguro si se entiende por completo los fenómenos de apropiación social del conocimiento. Nos pasa que a veces llegan las propuestas y, ¡ay, va a ser un evento con la comunidad! Apropiación social del conocimiento, ¿no? Cuando estamos hablando ahora antes de la conexión con transformación, ¿ves? Entonces, bueno, desde tu perspectiva y con la cercanía que ustedes han tenido, pues obviamente con todo el tema de la política misma de apropiación social del conocimiento, ¿cómo qué invitación podrías hacerle a los grupos de investigación que cuando se piensen en sus agendas, efectivamente esas actividades que efectivamente contribuyan de una forma significativa a la apropiación social del conocimiento en el país? Claro que sí, además es un tema extremadamente sensible para, pues para mí, mi doctorado es muy cercano al tema, entonces pues es como un asunto fascinante. Con la apropiación social del conocimiento sucede lo siguiente, el mismo concepto a veces nos genera ambigüedades, vacíos, dudas o preguntas. Navegamos en esa combinación de conceptos como la divulgación, la popularización, la comunicación pública de la ciencia, la apropiación y la cultura científica incluso. Entonces, como que a veces no sabemos exactamente cómo combinar estos conceptos o cuáles son los que corresponden a cuáles ejercicios de investigación, cuáles son los que debería tomar más cercano el investigador, el grupo, la unidad académica como la facultad o la universidad incluso. La apropiación realmente se ha desarrollado en Colombia como una especie de evolución del concepto de public engagement. Es muy cercana al concepto de cultura científica, en tanto que justamente tiene ese objetivo de hacer cercanías e interacciones entre la comunidad y la ciencia. Pero tiene un foco específico en que la comunidad, y entendamos por comunidad un espectro muy amplio, pueda tomar un conocimiento, más allá de recibirlo desde la óptica deficitaria, tomar un conocimiento, adaptarlo, transformarlo, y por tanto, ojalá, llegar a transformar una necesidad, una pregunta, una priorización urgente que tiene. Ese es, digamos, el postulado básico de nuestro concepto de apropiación social del conocimiento, que es más amplio que hablar de la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Pero luego, para los grupos de investigación y para los investigadores, surge la pregunta de en qué momento suceden esos procesos de apropiación social del conocimiento. Y lo que plantea la política, pero que realmente responde a cómo se observa el impacto de la investigación en el mundo, es que la apropiación o la transformación del conocimiento no puede ser un paso final de un ejercicio de investigación. Plantea que justamente esa participación ciudadana o participación comunitaria es la manera en la cual se pueden generar ejercicios de apropiación social desde el inicio de la investigación o incluso desde antes. Desde cuando los grupos de investigación están planteando sus agendas, desde cuando en las facultades se priorizan temas, se priorizan maneras de abordar, por ejemplo, las verticales temáticas de la universidad, las necesidades territoriales del departamento, los objetivos que necesitan o quieren, desean priorizar, nutrir, enriquecer para mejorar índices de innovación, por ejemplo. Desde ahí, si se lograra, por ejemplo, establecer ese diálogo con distintos actores o, como decía Jesús, miembros de otras especies, es que se pueden incluir esos ejercicios de apropiación y de participación. Apropiación y participación son unos conceptos que van muy entrelazados, justamente pegaditos, pero no necesariamente significan lo mismo. El hecho de que generemos posibilidades de participación para otros padres, miembros de la comunidad, otros, quien pueda ser, quien pueda estar dentro de esa categoría de otros, no necesariamente implica que generemos transformaciones, lo cual quiere decir que necesitamos que esas acciones de participación vayan acompañadas de otros procesos, procesos en donde se puede dar el acompañamiento de los investigadores, procesos en donde puede haber otros diálogos con otras investigaciones para que realmente se pueda dar la apropiación. Bueno, buenísimo, Mabel, porque justo eso que estás abordando de la apropiación social y conocimiento, nos invita como a plantearnos el tema de lo que es la participación, apropiación, participación, transformación, y eso es un ciclo bastante importante, y es como quizás más cercano a los diseñadores cuando hablaban del user experience, que es que, oye, que es entrar en el usuario, que es entrar en el usuario, como que también como investigadores nos falta un poco volver al tema, oye, que es entrar en la comunidad, como que de alguna forma hay que volver al centro, que no soy yo como investigador, que es los otros, o el entorno finalmente, obviamente como un agente protagónico sin duda el investigar, por tanto creo que es bastante interesante lo que estás planteando y lo que plantea la misma política, y sería muy bueno en este momento ya que tenemos aquí a los coordinadores, coordinadoras, coordinadoras de investigación de las facultades y los diferentes coordinadores de los grupos también que nos acompañan hoy, aprovechando la presencia de Mabel y en este momento en el que estamos precisamente pensándonos en cerrar elementos de política, pensando en las agendas, con esa diversidad también que tenemos de sabores, en la misma universidad de las diferentes facultades, porque desde Humanidades y Artes somos una forma de aproximarnos, desde las ciencias básicas, desde la ingeniería, desde ciencias administrativas que también nos acompañan acá, finalmente tenemos de comunicación y ciencias sociales, también tenemos aquí también representación, pues básicamente tenemos diferentes formas, de lo que hablamos ahora de las formas de hacer y de producir conocimiento, entonces no sé si aprovechamos este espacio para que de pronto alguien, si está interesado en lanzar una pregunta aquí para Mabel, aprovechamos este momento. Bueno Freddy, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, Freddy Vázquez, Facultad de Comunicación, Director de Docencia. La pregunta es que en estas dinámicas de las universidades, ¿cómo hacer para que los grupos de investigación e investigadores puedan hacer productos nuevos de creación, de apropiación, sin descuidar los productos tradicionales, los de nuevo conocimiento fundamentalmente? Gracias. Muchas gracias profesor, pues hemos justamente tenido distintos diálogos con unidades de apropiación social que están naciendo en algunas universidades y en esos diálogos se ha planteado tanto qué indicadores podemos generar, cómo podemos generar capacidades en los actores universitarios, en los grupos de investigación para comprender mejor lo que es la apropiación social del conocimiento y por tanto articular esos ejercicios de apropiación social del conocimiento con sus actividades, entre comillas, tradicionales de desarrollo de los proyectos de investigación. Lo que hemos encontrado es que no es necesario hacer renuncias en el desarrollo de los proyectos de investigación para lograr tener productos que estén, digamos, dentro del rango de lo que consideramos apropiación social del conocimiento o productos específicos que están más cercanos a la creación. Ahí lo que vemos es que es muy necesario apuntar a fortalecer esas capacidades y sobre todo a generar modelos metodológicos en las universidades, no hablamos ni siquiera de los grupos o las facultades, sino las universidades, para que pueda ser más claro para los investigadores cómo se pueden mezclar esos tipos de producciones sin afectar, por ejemplo, a los procesos de medición nacionales o internacionales. Sí, buenísimo. Y ahí para darle paso, Liz tiene el micrófono. A priorito, Freddy, de la respuesta que hace Mabel, uno de los retos grandes que tenemos es el cómo comenzamos a combinar y hibridar diferentes posibilidades de contribución con productos diversos que tributen tanto al modelo de medición dentro del Sistema Nacional de CTI, pero que también nos permitan desarrollarnos integralmente desde las otras dimensiones que queremos trascender en términos de impacto. Y precisamente parte del trabajo que hemos hecho en las últimas semanas ha sido plantearnos, bueno, alrededor de esas dimensiones que queremos desarrollar y esos componentes, cuáles podrían ser las contribuciones para lograr movilizarlas. Y ya hemos identificado una serie de indicadores clave que pueden estar presentes en el diseño de las agendas. Claro, eso nos lleva a plantearnos un diseño de los proyectos quizás también de una forma más consciente, que a veces no necesariamente es así. Cuando uno empieza a revisar el retorno de una potencial inversión académica alrededor de un proyecto, cuando uno dice, bueno, y al final te estás planteando toda esta ruta de 24 meses para eventualmente ir a un congreso. ¿En serio? Es decir, cuando hablamos de productos y subproductos, ¿en serio? Pues porque una vez te digo, vamos al congreso sin hacer todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde el diseño del mismo proyecto, desde el comienzo te puede plantear un escenario de productos y subproductos derivados que hacen parte del diseño consciente de la estrategia del proyecto. Y ahí es un tema que tenemos que transitar como parte de la cultura y el fortalecimiento. Pero muy interesante la pregunta. Gracias, Frey. Gracias, Noel. Liz. Buenas tardes. Yo soy Liz Rincón Suárez, de la Facultad de Humanidades y Artes, Coordinadora de Investigación y Creación. Bueno, la pregunta va hacia los indicadores de impacto social, que me parece un tema fascinante y muy necesario. Y es, bueno, ¿cómo construimos esos indicadores? ¿Cómo es el estado de este tema? Porque sí sentimos que hay, digamos, muchos aportes de apropiación social del conocimiento, muchos aportes de transferencia y de ciencia abierta en general que se están escapando porque no sabemos medirlos ni tampoco hemos construido indicadores pertinentes para esa medición. Muchas gracias, Liz. Es la pregunta que en realidad tienen muchos actores en el sistema, nacional e internacionalmente. Los indicadores de impacto se relacionan con distintos aspectos. Realmente responden a las necesidades de quien está desarrollando un proceso de investigación. La razón, la manera en la cual vemos, por ejemplo, mediciones de indicadores de impacto en Europa es pensadas en cantidades, formas, maneras y expresiones de participación ciudadana, resultados de la participación ciudadana. Incluso hemos visto ejercicios en donde, por ejemplo, se ven desarrollos de patentes en donde hay ciudadanos implicados, movimientos de ciencia ciudadana o ciencia comunitaria implicada. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que esos indicadores que aportan a la contribución, que contribuyen al desarrollo del conocimiento, que contribuyen al desarrollo de la innovación o que contribuyen al impacto social, no necesariamente están separados en cajones diferenciados. Muy seguramente podemos hablar de indicadores que integran esas dimensiones. En Colombia particularmente todavía estamos un poco rezagados en el tema de generar indicaciones de divulgación, de comunicación, de apropiación social del conocimiento. En cambio, hemos visto que hay un número creciente de desarrollos cercanos a la ciencia comunitaria, a la ciencia ciudadana, que empiezan a generar mediciones específicas de temas puntuales, en su mayoría, por supuesto, relacionados con ambiente, con desarrollo sostenible, con cambio climático, pero no únicamente estos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los intereses de la universidad o de los grupos de investigación? ¿Cuáles son los agendamientos principales que hacen? Y aquí podríamos pensar, si aplicamos microteorías de cambio o teoría de cambio específicamente, ¿cuáles son las transformaciones que desean lograr? Y esa será la manera en la cual probablemente se puedan aproximar a generar esos indicadores específicos. Claro, luego viene la pregunta de la comparabilidad de esos indicadores. Hemos participado en varias mesas de conversación con el equipo de apropiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en donde se ha conversado sobre cómo podemos empezar a consolidar esos indicadores. En esas discusiones se ha destacado, por ejemplo, cómo observar y qué productos genera la interacción con actores clave comunitarios. Actores, por ejemplo, de las organizaciones que tienen en su misionalidad la apropiación social. ¿Cómo es que el trabajo o cierto desarrollo con la comunidad puede generar impactos? ¿Cómo generar estrategias de políticas institucionales o estrategias de política pública local, territorial o nacional? Y esos empiezan a verse como los que podrían ser los indicadores de mayor impacto en apropiación. No sé si más o menos respondí. Muy bueno, muy buena. Y además Liz y Mabel, en esa, justo esa pregunta, detona muchas cosas porque hablabas ahora de las, de lo que pueden ser las transiciones y las transformaciones a escalas. Y cuando hablamos de las escalas pequeñas para luego seguir de alguna manera quizás escalando a otros niveles, un poco desde la perspectiva de innovación transformativa también, uno se plantea, Mabel, bueno, la innovación y la irrupción tiene sentido cuando contribuye a una visión de futuro. Entonces vuelve nuevamente a ser consciente, debemos volver a ser conscientes de la importancia de la visión de futuro. Es decir, que si no tenemos futuro, y por eso a mí el tema de los futuros cada vez me gustan más, difícilmente vamos a poder aproximarnos por caminos a esos deseables al menos, ¿verdad? Porque al final podríamos estar en una rueda loca de estar intentando hacer disrupciones, innovaciones y cambios, pero al final del día es, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué lo querías? ¿Qué querías hacer realmente? ¿O qué queríamos transformar? Al final no puede ser la carrera loca de innovación por innovación, ¿no? Entonces es muy interesante volver a colocar los pies sobre la tierra para intentar llegar a algunos indicadores, como dices Liz, que aunque complejos, debemos incorporarlos como parte de nuestra batería de indicadores, esos que nos permitan medir la trascendencia de lo que hacemos a nivel del contexto, que como tú dices, cuando hablamos comunidades y cuando hablamos de y para la comunidad nos estamos hablando de la vulnerabilidad. Esa es una comunidad interés, pero está la comunidad empresarial, la comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad gobierno, es decir, todas las otras comunidades con las que dialogamos es realmente cuando decimos comunidad en un sentido más amplio. Adelante. Buenas tardes, Beatriz Elena Calle, Facultad de Humanidades y Artes, coordino el grupo de educación. Mi comentario va también sobre el reconocimiento que es tal quizás más bien nuevo sobre el arte, sobre la creación dentro de todo este sistema, que nos parece en principio complejo, cómo se objetiva, cómo se mide, cómo se agarra eso, que es una experiencia humana, que es compleja, que es profunda, pero que también está relacionada con la investigación, es decir, es la investigación, es la investigación, creación, pero es la creación también como un dispositivo incluso que tiene vida propia. Entonces, todos estos mecanismos de medición, pero también de incorporación en el sistema para la apropiación del conocimiento, pensamiento científico y pensamiento artístico, cómo se está avanzando en esa articulación y en esas mediciones. Gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Hay muchas posturas al respecto, por supuesto. Realmente lo que observamos es que el diálogo nacional, bueno, específicamente las mesas de diálogo en este tema tienen ya varios años de trabajo. Hay, de hecho, dos avances en el modelo de medición al respecto de los productos de investigación, creación, y lo que se está considerando como centro para hacer esa medición de los productos de investigación, creación, es la manera en cómo los ejercicios, entre comillas, creativos, desde cualquiera de las disciplinas que se consideran como estas disciplinas creativas, pueden generar sistematizaciones, desarrollos metodológicos o, de alguna manera, modelos o formatos de conocimiento que son reproducibles, que se pueden implementar en otros contextos y que, por supuesto, se pueden seguir transformando e incrementando. Entonces, ese es como el corazón de ese tipo de medición. Lo que se observa en los productos que hasta el momento están siendo reconocidos como productos de I más C es justamente cómo pueden generar un conocimiento que, de alguna manera, sería escalable. ¿Qué pasa en el nivel internacional? A nivel internacional, observamos unas interacciones específicas entre arte y ciencia o entre investigación, creación. Las vemos más, de manera más pura, entre arte y ciencia. En los clústeres creativos, en Norteamérica, en Europa, en los países de Asia, en Australia, vemos en realidad unos desarrollos muy específicos a partir del manual de Oslo, que es el que mide mayormente la innovación, para ver cómo crece el I más D en esas industrias específicas o en esos clústeres creativos específicos. De hecho, algunos consideran que se deberían incluso complementar las definiciones del manual de Frascati al respecto, para que pudieran contemplar en espectro más amplio lo que sucede en esas disciplinas. En otros modelos de estudio, vemos es que se mezclan metodológicamente metodologías artísticas que se aprovechan en ejercicios de investigación, metodologías, por supuesto, en general de la investigación que se aprovechan en el desarrollo de conocimiento artístico, interacciones reales entre arte y ciencia, como lo que sucede en distintos centros de investigación del mundo, y aprovechamiento justamente del lenguaje artístico para el desarrollo de la ciencia. Entonces, vemos como un escenario en donde hay múltiples aproximaciones a esta relación del arte y la ciencia. Lo que más interesante se ve es justamente que la relación, esta relación que se está fomentando del arte y la ciencia, en realidad es un puente para hablar de las maneras en que podemos llegar a escenarios tal vez que no consideramos tan científicos con contenidos de ciencia. Ahí empiezan a tomar mucho sentido los conceptos de cultura científica, de educación científica, entendida como esta suma de herramientas desde cualquier área de conocimiento hacia cualquier área de conocimiento. Buenísimo. Sí. Yo creo que ahí ha sumado muchísimo el ejercicio que también se ha venido haciendo al interior con el comité que se ha instaurado de reflexión alrededor de lo que es investigación, creación en la universidad. Creo que ha sido un ejercicio durante este semestre muy valioso que precisamente nos ha llevado a pensar como lo plantea Beatriz y tú con tu respuesta lo vas definiendo de una manera muy clara y es, claro, el objeto de salida no es la obsesión, ¿vale? Cuando se habla, digo, cuando se habla efectivamente cuando estamos vinculando ciencia y arte o investigación, creación, ¿no? ¿Qué hace? Nos ha pasado, ¿no? Viene el profesor con las fotos, ¿no? Y, bueno, ¿qué hacemos acá, no? Entonces empezar a darle toda la forma a que la fotografía fue parte de un producto, pero es que detrás de eso hubo todo un proceso de acercamiento a comunidad, hubo un tema de reflexión, hubo un tema de exhibición de situación problemática, conexión a otras comunidades, otros diálogos incluyentes y todo eso se logra como enmarcar. Uno dice, lo estamos logrando, como que estamos llegando a un punto, pero es parte también de un proceso cultural para poder llegar allá también a que no llegar aquí con las tres fotos o yo hago las tres fotos y me muevo por todo el país y ya es diez productos del mismo, ¿ves? Es como una cosa, es bien interesante y además nos está retando también en los sistemas internos cuando estamos hablando de los productos valorables hasta para el escalafón, ¿ves? O sea, el diálogo va a otro nivel porque todo eso lo tenemos que comenzar a aclimatar con todo lo que es la carrera profesoral, con todo lo que es también el tema de estímulos, con todo el tema de lo que son políticas internas, ¿ves? Que es súper interesante. No sé si hay otra pregunta o si no vamos cerrando. Yo diría, Mal, yo creo que una pregunta para cerrar ya así como como para un último pensamiento tuyo aquí público acerca de esto y es justamente nosotros estamos hablando tránsito a lo que va a ser el abordaje de las agendas de investigación, como sabes. Es el momento en el que vamos a empezar a bajar con los grupos para definir esos planes de acción, si se quiere, que comienzan conscientemente a atrapar las contribuciones que pueden hacer desde los grupos para lograr ese objetivo mayor, que son esos elementos de política y de aproximación de resultados que la universidad en su contexto quiere desarrollar. No sé con tu experiencia y los diferentes diálogos que han tenido también con otros actores nacionales, internacionales, como qué recomendaciones les dejarías a las coordinadoras de investigación y a los coordinadores de los grupos en términos de consideraciones para elaboración de esas agendas que ya es como la bajada concreta para los próximos siete años. Es una pregunta bien compleja, pero realmente lo que vemos en distintos ejercicios y que marca la diferencia es generar unas agendas de investigación muy conscientes, muy contextualizadas, ojalá dialogadas, intercambiadas, enriquecidas con la participación de otros muy diversos, desde la misma facultad, desde la universidad, incluso en diálogo con otros actores. Uno de los objetivos que hemos escuchado en estos meses de conversación con la universidad es el fortalecimiento del ecosistema, de la guau, de la guau con su entorno. Entonces, en ese sentido, las agendas de investigación deben responder y deben, ojalá, promover y procurar ese fortalecimiento de ecosistema, pero eso solamente se logra a través de ejercicios de diálogo que son difíciles, que son complejos, que no son sencillos de hacer, pero que son necesarios y rinden muchos frutos. De acuerdo. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Yo creo que esta sea una de las tantas otras conversaciones que podamos tener como una forma de aportar también yo creo que al nuevo ecosistema regional y nacional, porque lo que esperamos es que eso trascienda, ¿no?, desde la perspectiva también de un producto, porque la idea es que eso quede en la revista de la vicerrectoría y que podamos transitar en otros formatos también para llegar a otras comunidades. Agradecerte muchísimo, de verdad, el que nos acompañe hoy en la universidad, al observatorio en general por todo el proceso que hemos llevado y que creo que continuaremos haciendo de una manera pues muy decidida y a todos los que nos acompañaron hoy aquí en este espacio, porque la verdad de tenerlos ustedes aquí y que ustedes también puedan de alguna manera escuchar en primera voz todo lo que se está haciendo y lo que estamos construyendo de cara a lo que es esa visión futura de la universidad, pues nos complace muchísimo y ojalá que podamos seguir movilizando dentro de cada una de las facultades y grupos de investigación este tipo de llamados que hacemos desde lo que es tendencia nacional, internacional y obviamente apuesta institucional.